Cumple Bertrui y reanuran circulación vial en periférico Carlos Pellicer. Villahermosa, Tabasco a 19 de marzo de 2013. Pese a carencias y a la falta de recursos económicos, el edil capitalino entrega la rehabilitación del bordo derecho del río Carrizal. El eslave registrado en la margen derecha del río Carrizal, a la altura de la colonia Estejo 2, fue reparado por el ayuntamiento de centro a instrucción del alcalde Humberto de los Santos Bertrui, solucionando por completo la inconformidad de automovilistas y transeúntes que eran afectados en su desplazamiento por el cierre de esta importante vía de comunicación. La conclusión de la obra de protección emergente parcial, en beneficio de la población afectada correspondía en su proyecto ejecutivo a la Comisión Nacional del Agua, como autoridad normativa en la materia, pero ante la lentitud para elaborarlo y programar los recursos, el primer regidor decidió asumir los trabajos de reparación y cumplir a ciudadanos. Enrique Moreno Arevalo, coronador del sistema de agua y saneamiento, detalló que la falla marginal derecha del río Carrizal fue concluida el sábado 16 de marzo con la formación de terraplén compactado con material de banco. Asimismo, se realizó la reubicación de la línea de conducción de agua potable de 10 pulgadas de diámetro, 50 metros, tablestacado a base de pilotes de tubo de acero y placas metálicas, 25 metros.